Hijo, ¿por qué no comes? No tengo hambre. ¿En serio? Está haciendo dieta, papá. O mejor dicho, una huelga de hambre. ¿Por qué? Está enamorado. Cállate, no digas eso. Les voy a contar tus secretos a todo el mundo. No te enojes, mi hermano gordito. Vuelve a la mesa, no seas tan sensible. Demet, no le digas esas cosas. Huele delicioso, mamá. Hace tiempo que no preparabas esto. Soñé con Sibel, por eso la hice, y quise compartirla con todos. Esta es para ti. Buen apetito. Que Dios la bendiga. La viste en tus sueños por las cosas que la tía Fatma dijo. No te sientas triste. Si supieran la verdad sobre su hija, no hablarían así. ¿Fuiste a visitar a la tía Fatma? Les pregunté si necesitaban algo, pero ella está todavía muy resentida. No le digas nada a Omar. Él está muy triste. No debería amargarse por eso. Yo iré a preguntar si necesitan algo, mamá. Ese asunto ya está cerrado, así que ¿hay alguna necesidad? Omar ya llegó. Buenas noches. Buen provecho. Bienvenido, hijo. Bienvenido. Siéntate y comemos todos juntos. No, mamá. No tengo hambre. Gracias. Omar, mira. Hice papas fritas condimentadas con mucha salsa de tomate. Te encantará. Ven a probarlas. No, gracias. Hermano, ven y come algo. Sabes que siempre comemos en familia. No tengo hambre. Mamá estará abajo. No tengo hambre. Pobre Omar, está tan triste. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así otra vez? Quiero decir, todo iba tan bien. Él ya se había olvidado de Sibel y estaba con Elif. Y hasta sonreía. Hoy lo suspendimos, Melike. ¿Quieres que salte de alegría? No. ¿Pero por qué lo suspendieron? ¿Él acaso perdió el control o hizo un gran escándalo? De todos modos, hija. Creo que nada cambiará, aunque lo sepamos. Mamá. Como Omar no nos dijo nada, esta vez sí que cometió un error. Un grave error. Omar no cometió ningún error. Ninguno. Todo esto es injusto. No lo entiendes, Melike. Disculpen, se me quitó el apetito.